Cuando yo era un joven bombero, teníamos un lema. ¿Sabes cuál era ese lema, Cridlinton? Yo te lo diré. Listo y capaz. ¿Listo y capaz? Listo para cualquier emergencia. Y capaz para entrar en acción inmediatamente. Ah, entiendo. Recuérdalo bien, Cridlinton. Un bombero debe estar siempre listo y capaz. ¿A quién le toca hacer el té? Encenderé el hervidor. Buen chico. Friego el suelo. Pulo la barra. Listo y capaz para rocanrolear. ¡Elvis! ¡Mi pierna! Oh, vaya. Será mejor que te llevemos al hospital. Tranquilo, Elvis. Me siento muy tonto. ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlinton? Lo siento mucho, jefe Steele. Ahora tenemos un hombre menos, así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones. Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo. Anímate, Elvis. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero. Bueno, esto ya está. Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga. ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Oh, será mejor que llame a Sam el bombero! ¡Oh! ¡My Flood está colgado de su antena! ¡Oh! ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los Flood! Cridlinton, quédate y ocúpate del panel de control. Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción. Yo iré en Venus. ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor. Ahí tiene su casco, señor. Sí, claro. Sí, por supuesto.